¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Las sombras son ideas de Calvina ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué poco queda de nuestro amor? Apenas queda nada, apenas tus palabras ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo el silencio te hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar ¡Frente a frente bajamos la mirada! Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un beso amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!